¿Cómo es? 3, 2, 1 ¡Esto! 3, 2, 1 3 infantiles Yo sé, es mejor de aquí De cuidado, hermanito, entregó un puto frenesí Es un puto salverón, van a follarse, callan Están como el Clash Royale, siempre tras la batalla ¡Bien! ¡Bien, ahí, ahí! ¡Dale calor al Zasco, cabrones! ¡Removí la salsa de ni pórselo! ¡Shit! ¡Shit! ¡Zasco, zasco! ¡Malo arriba, que! ¡Malo arriba, que! ¡Malo arriba, que! ¿Cómo es? 3, 2, 1 ¡Esto es perfecto! Yo no soy youtuber, yo tengo un intelecto Youtube, buenas rimas, por supuesto Claro que no soy youtuber Pero tubérculos los meto Tubérculos no Yo quiero un defecto Mira, entiendo que salgo a cazar Me cargo a la empresa y la empresa va a quebrar Así es como yo soy el cazador cultivo Porque si cojo escopeta ya disparo Al azar, mato al enemigo Me vuelvo loco Así es como me sale Tengo actitud Pocos, pocos pueden ver lo que el hander pues vale Así es como tengo actitud Y aquí tú No puedes ver lo que hace el hander Soltando el loops Mira, dale El estilo Las manos que levanten No soy franco Soy un tirador del levante Mejor que levanten las manos No soy franco Tirador Ni fosa séptica El sépticaro Y chale delante Me viene infraganti Y en delante Aquí en Alicante El establo delante Este habló con el hander Le dijo Hander Enhorabuena Eres muy buen contrincante Claro Así es como Harry Potter Mejor que ellos poten Soy Harry Meto un Harry App Y no es de rebote Me comen el cipote Los como como un Harry App Yo meto el Harry App Y que se note ¡Quieta! ¿Y el ruido ahora, cabrones? Sensei, cámbiame la base Las manos que no se agachen, cabrones Sé que hace calor Vaya vasota, hermano Yo sufriendo ¿Cómo es? No veráis cómo se... Tres, dos, uno Ahora el Jarmode No veo ni lo que pone La tormenta Yo con ventos Mato a Tori Que le mole Así es como se juega El Milan me socorre Como Milan jugando Con el Inter Pa' que lo borren La goma de Milan Para el que nadie lo pille Alcoba, al cobarde Que venga y que lo cepille Así es como el Jarmode Juega pa' que nadie lo humille Le folla el Tram-Track Y el Chakra le sigue ¡Bua! Así es como me sale La poción mágica Desde la Antártida Le tiro las vocales Así es como un clásico Que va a petar aquí Clásico no es el Barça Pero hoy gana el Madrid ¡Bua! Y vengo no desde Torrente Torrente está en mi pueblo Y te lo digo de repente Así es como la sueldo Yo no tengo la ESOPRI Muchos se pajean Con el nivel del PCPI Y así me va Claro que sí Cuidado Que tiro el tanto Y muchos han cuidado de ti Así es como la Zumba Acúmbate y recibe que el RC Cuando rompió se masturba Así me sale masturba Y me sale paja Joder, le han hecho aguas poste Al Hander pa' que encaja Aunque se me trabe No tengo la soledad Solo tengo la edad De subirme y sacar ventaja ¡Tiempo! Mamma mía ¡Hander! Turno para Zasco ¡Vale! ¡Ey! ¡Manos arriba! ¿Cómo ves? ¡Vamos a dar los freestyle original! ¡Tres! ¡Dos, uno! ¡Tiempo! Tengo una mente en estado de concentración Por eso a los putos rivales No les dejo ni una opción Vas a ver hermano Que me lo pulo con FIFA ¿Cómo comparan el placio Contra el puto nuevo FIFA? Vas a ver Me sale perfecto Voy conmigo Los rivales Si que me hacen el efecto domino Yo soy la estufa Que el panorama calentó Y el tornado Que todo casa se arrasó ¡Ya! ¿Cómo lo pueden mirar aquí? Más que nada hermano Improviso No lo veis Pero con un bate de béisbol Sale el Clash Royale Pero por antena Ellos son raperos de Play Store Eso no me mola nada Yo soy la parca Y te tengo fija la mirada Mira la cantidad De bajas amarcadas Yo soy como el limo Desastre asegurada Esta es mi faceta hecha Ten cuidado más tarde Yo soy ese petardo Con la brecha Hoy Abrirles una brecha Tengo la fuerza De Hércules en la derecha Me voy a partir a todos Vas a ver hermano Que yo siempre lo controlo Lo hago sin delay Y me los pulo a todos Yo soy el sensei O el jodido rey mono Vas a ver hermano Que ellos están en la lonja Pero la verdad Que tiene la mentalidad De momentá ¡Epa! ¿La tiene Alicante? ¡Epa! ¡Ven aquí! ¿Cómo es? ¿Volvéis a bajar la mano? Chao Chao Entrando en puto estilo Solo mira Vas a ver el puto rafero Y cómo te lo combina Más que nada Porque si tengo la serotonina Soy más peligroso Que el streamo Entró de la cocina Mira el flow Cómo lo elabora Vas a ver hermano El puto estilo Que ella siempre le perfora No notes Que yo estoy en el ranking Se creen chicos De cuando yo soy el chef rancin Yeah Sabes los explico a todos Más que nada Solo lo brilla Lo combina No lo pilla Para mí ya Vas a ver estilo Brilla Argentina Hoy soy pesadilla En la cocina Hoy se acaba todo Más que nada Vas a ver Que nadie le pasó correr Los rivales No sé si son tontos Pero aún les queda Mucho rabo Por comer Por comer O por porción Así Pa que lo noten Aún así El hánder lo hace De repente Si hablamos de cocina Soy chicote De repente Porque se detectara Raperos incompetentes Y me vuelvo todo loco Si hablamos de la cocina Yo no me sofoco Cuando te lo hago Mejor muerdo Como un tigre Si hablamos de cocina Cocina el rabo Buffet libre Y ahora vuelvo A coger la base Manos arriba Solo he pedido Que no se bajen Porque disfrutáis De Alicante por aquí Con gente buena Como hándero Cocinando skill Y así es como me sale Quieren ver Como yo ya lo hago Muy certero Los toyacos Cuando ven al hánder Que es buen rapero Hacen Voy a cocinarte Y a quitarme el sombrero ¡Bien! 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 Y los adelanto Con el canto De las geisas ¡Bien! Veis lo que aquí fluye Ten cuidado el puto hermano Y como lo distribuye Soy jamón Por eso estoy contesto Conquito a los países Y testulación de dentro ¡Bien! ¡Bien! Los toyacos cabrones ¿Cómo es? ¿Cómo se dice? ¡Tres! ¡Los! ¡Uno! ¡Bien! ¡Bien! Vas a ver la puta rima hermano Más que nada Porque traigo el estilo Que le copierna ¿Qué van a hacer? Yo sé que es una mierda Es carnívoro Porque le gusta Mientras pierdas O no te lo digo Vas a ver hermano El puto estiro Yo siempre te lo maldigo Soy vegano No tengo caras Pero un objetivo Sino el mundo Ha refertilizado Y destruido ¡Bien! Destruido Pero yo nunca grito Manos arriba Para el hánder Golpe fortuito Si hablamos de carnívoros Yo sí que soy un mito Como cuando dinosaurios Muriendo con meteoritos ¡Ay! Eso sí que era comer carne Aunque también comían plantas Yo tengo buena planta O eso dice el hánder Cuando se panta delante Todo le encanta alicante ¡Yeah! Vas a ver hermano Siempre lo tuyo En las instrumentales Yo lo distribuyo Todo el mundo sabe Que yo tengo el orgullo No tengo carne Porque a mis rivales Los engullo ¡Yeah! Por eso no como carne Porque soy vegano Como verdura Y no hay que tocarme Ten cuidado hermano Vas a ver Se corre mentalizar Por la tierra Bueno Manos arriba Tengo la victoria Solamente voy a alcanzar La agrolia No digas que eres vegetal Hermano Ignoria Porque los conejos Sabemos que comen zanahorias Mira Te parto Así es como entro Hipso facto Yo soy carnívoro O moro Ignobando O moro O quico Matamoros No voy a matar al moro Al moro Lo respeto Y le doy toda la mano ¡Qué mano hermano! No sé de qué hablas Mira en el puro compás Cómo estás con las taladras Tú no es carnívoro No sé de qué hablas Lo único que comes Son tus propias palabras ¡Yeah! Y te voy a destrozar ¡Oh! Dices que te ganas la victoria ¡Ja, ja, ja! Yo soy vegano Pero voy a cambiar Porque a este ser humano Me lo voy a jalar Se lo va a jalar Porque es copia del haloner Así que primo No me toques los cojones Cuando yo ya llego Sabes que te hago el lío Te voy a comer Como carne envasada al vacío Y esa para tu puta cara Para que respetes mejor Para el hander No es valente Se lo come y nunca para La bala del casquete Mejor para Te la comes doblada Que es un fijo ¡Tiempo! Se viene Bueno Ya Mira no lo ves Cuando llega ya el Andrés Todos los toyacos Quieren comerme Pa' fin de mes Pero es Mucho imposible A ti te gritan más Pero con tu novia Pasa que cambia A ver triple A mí me gritan más Y es al revés No lo ves Soy al revés De Federer Contra Nadal Nadal En Valenciano Es Navidad Solamente yo he venido Pa' rimar Y así es como sale Estilos buenos Son instrumentales Para que levanten las manos Y nunca pares Yo he venido aquí A masacrar a mis rivales Pero le doy la mano Tengo respeto Pa'l compadre Y para él Para todos los que se pongan delante Solamente quiero rapear con Alicante Tú querías pilla Y la quería al instante Pero lo que hoy tú pillas Es muy verga en Alicante Así es como sale Solamente pillo la movida Ella no te pide que la quieras Ella te pide que te las escribas Pero bueno mira Así es como me va la movida Has puesto a tu chica En primera fila Le van a caer 80 veces seguidas Mírame lo vale El estilo que viene a perder Te corres 80 veces Yo me corro 100 Jódete Es asco Predomina mi gen Tiempo Tres Tiempo Más que nada porque les demuestro el terreno a la esquina Vas a ver el puto ritmo Yo no freno porque sí Pero yo puedo dejar en crisis a este post país Vas a ver hermano que yo le llazo al misil Y ellos no pueden esquivar este puto proyectil A mí me recuerdan por el mejor del país A ti te recuerdan la merda donde me corrí No se va a acabar loco Vas a ver hermano que no renta a veces En el estilo del mío no se parecen No es más inable 80 veces Es lo que te toca en negro Vas a ver hermano que yo siento de gritegro Vas a ver hermano si lo desintegro Mi futuro es tan oscuro y el tuyo tan negro Vas a ver hermano es evidente Has dicho la frase del arcano la siguiente Eres como un tido constantemente Porque me copias igualmente Vente Vas a ver que me lo pulo con skin Pocos lo pueden hacerlo como el mejor del país Vas a ver que me lo pulo gente y culo con skin Mira Jace tengo esto guardado para ti Tío Te he cuidado el lío Tú sientes el frío Te recorrerá unos calos fríos En tu puta vida vas a hacer un trío Bueno si con dos negros que te dejarán muy frío ¡Tiempo! Sunshine Ponme la siguiente base ¿Cómo es? Tres, dos, uno ¡Tiempo! Yo Vas a ver estilo y el colega Más que nada porque soy el alfa y el omega Con ese brazo que eres un culturista de pega Eres Rafa Moran y a los talones le llegas ¡Tiempo! Te voy a dar la del pulpo Vas a ver hermano que improviso yo perfecto Yo siempre lo esculpo y lo hago en directo Llevas el rostro oculto para tapar tus defectos ¡Tiempo! Vas a ver hermano niga Vas a ver hermano dime que te desesperas Con una vida te jodí la vida entera Y con una rima el resto de tu carrera Vas a ver hermano sí Hace plan que no me ha gustado a mí Pero la realidad es que no eres un en sí Y si te recordarán va a ser todo gracias a mí Por ti no tienes mérito Porque en realidad este resulta pan patético Que sea la vez que pierdes me encanta Pero Hander ya vamos decimos cuarta Has perdido 14 veces Justo las que lames por lo que pareces ¿No te gusta el criterio de los jueces? Pues perder 80 es lo que te mereces ¡Tiempo! Luego nos quedamos cuando te tiras de compadre ¡Ese mismo recurso! ¡Sale, sal y rebobina! ¡Vámonos para allá! ¡Suéltalo! ¡Sí, sí! ¡Bueno! Luego es cuando me vienen las quejas ¡Manas en el aire! ¿Cómo es? ¡Tres, dos! Mira Funciona así Luego es cuando te vienen las quejas Cuando por WhatsApp sus comeduras de oreja Yo tengo el brazo de Rafa Nadal ¿De qué te quejas? Es de todos los días el Squinty de tu vieja No veas como tengo el brazo Tú solo tienes gatillazos ¿Sabes cómo rimo? A mí me conocen por ti A ti por escribir con asesino Así que cállate tu primo Bueno, por lo menos tiró buenas líneas Dijo Asesino es lo mejor que he visto Así que lo corrijo y le tengo envidia Mejor yo te tiro de lo mismo El mismo recurso Y el pulso lo gano por supuesto Tú en tu vida vas a hacer un pulso Porque haces un pulso con la muerte Pero te quita el puesto Te acabas muriendo tú Porque coño no chilláis Me siento como en el... Mira, me cago La verdad es que me río pa' ti Mira, zasco Esto lo tengo para ti También estaba guardado Yo no me marco un dab en tu careto Lo tengo guardado A God Abstand en el coño de tu novia ¿Te gusta eso? ¿No? Bueno, me tendré a esas fobias ¡Tiempo! Ven, 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 zasco, hermanito Ven, ven Yo te lo explico mientras rapeo No te preocupes Bueno Todo funciona así Yo te cuento cosas Como que eres una maricona Como que eres una ardilla Y vives en el Amazonas Como que en el fondo Te odian todas las personas Es BDM Deluxe Yo ya sé cómo funciona Vas a ver, hermano Porque me apetece Yo ya sé lo que quieres hacer Nada de lo que tú que digas A mí me convence Lo mío sí que lo hace A tu parecer Si dominas esta competi ¿Qué le voy a hacer? ¡Qué bien que tengas Te has pasado de loops Pero bueno Tan solo eso es lo que parece Vuelveme a repetir otra vez Lo de 80 veces Creo que aún tendrás valor De votarte y todos los jueces Oye, hermano Que yo soy alicantino Ole tus cojones La nueva es del asesino Y es más, Hander Ole tus huevos En el segundo Suéltame la del truco nuevo Mira, de primeras Que te jodan alicantino Porque escribirte un minuto No tiene valor con asesino Tiene valor subirte aquí arriba Y dejarte como un primo Humillarte ante tu ciudad Y comerte cual felino Y comerte cual felino no es decente Pero yo sí que atravieso En tu subconsciente No tienes de populismo Para ganarte a mi gente Porque tú en la vida Has sido un rival decente Yo en la vida He sido un rival decente Pero cuando rapeo Yo tengo el don de gente Dice Te hagas populismo Para ganar a mi frente Es imposible Ganas tú directamente He dicho para apoyar a mi gente No he dicho lo de apoyar a mi frente Eso sería una palabra de tu subconsciente Pero es normal Lo entiendo, Hander Eres deficiente Yo soy deficiente Venga, el truco nuevo Yo soy inteligente Así que ya lo apruebo Lo repruebo y lo compruebo No apoyo nada sobre tu frente Lo que voy a apoyar son mis huevos ¿Cómo que huevos te lo han metido? Más que nada porque yo te dejo corrompido ¿En serio tú vas? ¿De que eres conocido? Si eres como Ralph No tienes ningún amigo Yo no soy reconocido Tienes razón Yo no soy conocido Pero prefiero no ser conocido Y no conocer mi destino A saber que acabaré Escribiendo mi camino Escribiendo mi camino ¿Qué vas a repetir? ¿Que me las escribí contra el asesino? ¿Vas a ver, hermano? Yo campeón de la Red Bull Y tus patrocinadores Tienen más seguidores que tú Él Bueno, es el puto amo De la Red Bull Claro que él gano Si me hablas de Red Bull Yo perdí en dieciséis avos Pero no tuve la culpa Pregúntale a Arcano ¿Cómo? Se hace que sabías que yo era el mejor Bueno, no te acerques Que no me gusta el roce Vete pa' allá Acuéstate a las doce Yo perdí en Red Bull Y eso se reconoce Pero es más vergonzoso Perder con Kentsuke y Force Vas a ver, hermano, en instrumentales Vas a ver, hermano, que ya no te sale Me cago en tu puta madre Ideas verbales Tienes las ideas Lo mismo que Kentsuke y los cristales Pues yo me cago en tus muertos ¿A quién te recuerdo? ¿A ti en el directo? ¿Cómo? Me parto, por supuesto Oye, zasco Que te he ganado Y te he quitado el puesto Te he quitado el puesto Vas a ver, hermano Yo soy el maestro Y te desesperas Venga, me voy a autoeliminar, colega Anda, yo también he invitado A tu focarrera ¿Se va a autoeliminar? Pues vale Si quieres luego también Me comes el pene Elimínate, hermano Porque es lo que te conviene Yo soy el coronel Y me coroné en la BDM Tú no eres el puto coronel Pero te detono Vas a ver el ritmo como es Tú estás en el rap seguro Solo por los frólogues Y tú eres un mocolo Y te queda todo por comer ¡Tiempo! Oye, ¿lo queréis saber? ¡Sí! Pues ya sabéis ¡Sí! 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 ¡Zasko...¡Masthaaa! 407 puntos ¡Zasko Master! ¡Under 381! ¡Con 17? ¡Gracias!